Miles de refugiados sirios llegan a Croacia. El cierre de la frontera serbia ha desviado el flujo de refugiados hacia Croacia. Ya son más de 77.000 los sirios que, tras entrar en Croacia desde Serbia, son trasladados de nuevo a la frontera húngara. Algunos pasan a Austria antes de llegar a Alemania, destino mayoritario. Han empleado sus ahorros para llegar aquí. No es que sea caro o barato, es peligroso. Les gusta escribir un papel y mandarnos aquí, a Croacia. El cierre de fronteras de Hungría con Croacia y Serbia ha creado una nueva ruta. Pasa directamente desde Macedonia a Albania y Montenegro y luego hacia la costa sur de Croacia. Los refugiados que llegan a territorio croata desde Montenegro están de paso. Varias iniciativas vecinales disponen medidas de acogida. Tenemos que actuar como ciudadanos y apoyarlos y ayudarlos tanto como podamos. Estoy dispuesto a compartir el último trozo de pan con ellos. Cerca de Dubrovnik, en el sur del país, se terminan de preparar estos centros de acogida de refugiados. La Cruz Roja y distintas ONG prevén una llegada masiva esta semana. ¡Gracias!